Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Minimu y bueno, hoy estáis viendo que llevo el grupo operativo de intervenciones técnicas, en el cual espero que os guste este vídeo, he intentado hacerlo lo más real posible, pero me va a costar mucho, sobre todo por... A ver, que tiene que hablar la señora, vale, sobre todo por el tema de mods, ya que lo estoy perfeccionando, vale, pero ya lo veréis, ya lo veréis, vosotros paciencia, a ver, me dejáis pasar por favor, así, he estado en la playa, vale, he venido aquí a la playa, súbete, por favor, un momentito, esto es normal, esto es el pan de cada día, que a ver si lo consigo... Bueno, ya sabéis como funciona esto, ¿no? Tenéis que esperar hasta que estos les den la gana... Vale, pues ya estamos todos, vamos para allá, ciérrame la puerta, pues bueno chicos, este es el día de hoy, vamos a patrullar con esto, que pasa chaval, como veréis, iré tirando, o sea, no haré semáforos, porque ya sabéis lo que pasa, si freno, que por cierto, tengo el else, ¿veis? ¿Veis? Vamos a este primer servicio, madre mía, vamos a un atraco a un banco, que vayamos en código 3, y que vayamos con cautela, o sea, con precaución, con cuidado. Bueno, pues nada, vamos a ir con cuidado. ¿Me dejas pasar chaval? ¿No? ¿No me deja pasar? Gracias, no, tío, no te pares. Vale, ahora. Bueno, la verdad es que el mote está bastante bien hecho, y de hecho no conocía esta zona, la policía Goit, no la conocía. Y me ha sorprendido, no, tío. Menos mal. No sé, me ha gustado que haya esta unidad de intervenciones técnicas. Que no sé qué diferencia hay entre el Goit y el Goes, porque el Goes es el grupo de operaciones especiales, y este es el Goit, grupo de operación... Ah, grupo operativo de intervenciones. Vale, vale. O sea, para aquellos que me estéis viendo, ¿es lo mismo el Goit que el Geo? O sea, ¿se dedican igual? Yo creo que no, pero bueno. No, 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 no te cruces, no te cruces, no te cruces. Vale, crúzate. Joder. Vale, ahora el autocarro hace lo mismo. Uy. Bueno, vamos a ver. Por cierto, no tengo mods instalados de la Policía Nacional, o sea, que veréis los coches de los santos. Vale. Lo digo para que no os asustéis. Aquí estamos. Vale. Nos bajamos. Vamos a hablar con el oficial, con el capitán, que de hecho han actualizado este mod, o sea... ¿Cuál es la situación? Vale. ¿Cuántos atracadores hay? No se sabe exactamente. Tenemos algunas opciones. Hombre, hemos venido aquí, o sea... Vamos a entrar a matar. Dice, buena idea oficial. Hay ocho rehenes. Rescátalos a todos, con toda prioridad. ¿Dónde puedo obtener un poco de gato? Hay un poco de gato en el SWAT. Vale, vamos a hacer esto. Vale. A ver, chavales. Estos son mis compañeros. Hombre, espérate. A ver, chicos. Ah, está rico. Sí, definitivamente. No puedo escuchar mi... Copy that, sir. Venga, va. F11. No. Ahí estamos. Quiero que lo quite. Vale, pues vamos a entrar por aquí. Es que a mí me gusta entrar por esta zona. Vale, a ver. Quiero que uno... Los quiero aquí en posición. Aparta. Vale, vamos a entrar. ¡Uy, no! ¡No, hombre! ¡No! ¡Cuidado! ¡Yo te salvo! ¿Por qué? Vale, vale, vale. ¡No! ¡Buay, no me han dado! Mira, ya tengo armas. Y de las que me gustan. Vale, va, chavales. No sé qué narices está pasando, pero... ¡No! ¿Pero por qué matan a los rehenes? Vale, uno muerto. Vale, otro muerto. Otro muerto. Vale, estos están... Ah, no, coño. Estos son mis compañeros. Vale, vale. Tenemos que ir con mucho cuidado. Vale. Vamos, 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 vamos. Necesito otro. Necesito otro. No hay nadie ahí detrás. Vale, han matado a un rehen. Vale. Vamos a ir con cuidado aquí. Vale, entonces tiene que estar aquí. Vale, que en primera persona... ¿Qué? ¡Uh! ¡Olé! ¡Hemos estado rápido! ¡Hemos estado rápido! ¡Venga, va! Ahí. Espérate. Que lo salvo. Bueno, lo salvo. Venga, va, tira para allá. Vamos para abajo. Vale, ahora tenemos que ir a la parte de abajo... ...que parece ser que es donde está toda la acción también. A ver si puedo salvar a este. Ajá. Vale. Vamos para abajo, chavales. Vamos para abajo. Aquí están todos. Eso es. ¡Eh! Espérate. Hay que salvar a esta. A esta señora. Bueno, por lo menos mi grupo de SWAT me sigue. Vale, aquí hay otra. Este arma me gusta más. ¿Por qué no te cambias? Ahí estamos. Cámbiate el arma. Vale. Aquí en principio antes había uno. Ahora ya lo han quitado. Ya no hay. Vale, chavales. Vamos a... Tenemos tres rehenes de momentos rescatados de siete. O sea, serían de seis. Este sería el cuarto. Vale, yo voy a subir por aquí. Hostia, este tenía un arma potente, ¿eh? Vale, esto está cerrado. Vale, chavales. Tenemos que ir para abajo. Cuidado, chico, que te cae. Vale. No hay nadie. No hay nadie. Vale. Tenemos cinco. En total son seis. Porque como ha muerto uno... Vale. Dice... Sal afuera. Fuera hay una ambulancia esperándote. No se... Venga, va. Que se abra. Ahora, ahora. Venga, va. Que se abra, que se abra. ¿No? Qué fuerte. ¿No se han llevado nada? Vale. Guay, guay, guay. Buenas, chavales. Vamos a salir fuera. Lo mejor es que se me ha cerrado. No, vale. Venga, va. Vamos para afuera. Te vas a caer. Venga, vamos, vamos, vamos. Vale. En principio ya no hay nadie. Esos están allí. Vamos a salir por acá. Vamos a salir por acá. Hostia, si se ha hecho hasta de noche. ¿Cómo que hay? ¿Cómo que hay más rehenes? No, que... Si ya ha muerto. No me fastidies. Pero si ya había muerto uno. Era este. Ah. No, pero si... Si se ha morido. No entiendo. ¿Ya lo he registrado todo? A ver, vamos a volver a hablar con esta persona. Yo que a lo mejor no ha llegado. Que por cierto... ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me he metido dentro? Ah, vale. Ya estoy más preparado. Joder, pues sí lo sé. A ver, chaval. Que ya no hay nadie. Vale, pues... Bueno, pues nada, chicos. Vamos a subirnos a nuestro coche. Vale, chicos. Nos ha salido una alarma. Nos ha salido una alarma. Que... Lo siento que tenga que estropear esto. Pero es que... Si no, ya sabéis lo que pasa. Que tenemos que ir... Es una alarma silenciosa. Así que tenemos que ir con mucho cuidado. Vamos a ir... Con el código 3 de momento. Y al llegar lo pondremos en código 2. ¿Vale? O incluso... Quitaremos luces y sirenas. Vale. Vale, ahora hacia la derecha. Que esto es... Así estamos. Y estamos a nada. 500 metros. Vale. Me encanta, eh. Que las luces azules se reflejen en todos sitios. Vale. Recuerda que los sospechosos no tienen que saber que... Se han llamado a la policía. Vale. Vamos a desconectar las luces. Voy a dejar estas. Porque me gustan. Y voy a desconectar también estas luces. Así que voy a dejar... Hostia. Vale. Investiga el área. Vamos a dejar... La ambulancia... Ay, la ambulancia. El vehículo aquí... Ahora que tenemos más armas... Vale. Tú, 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 tú. Vale. Quiero que lo detengáis. Vale. A ver. Solicitud de apoyo. Vale. Creo... Creo que le ha cagado. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale. Vamos a detener a esta persona. Y se me está escapando uno por detrás. Se me está escapando uno por detrás. Que alguien vaya. Vale, chaval. Tú, quédate aquí. ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Que está aquí, que está aquí. ¡Hombre! Vale, vamos a llamar al... Vamos a llamar al médico forense. Vale, vamos a subirnos por aquí. Porque aunque de esto yo creo que hay que investigar el área. Vale, todo... O sea, en principio todo está genial. Vale. Pues nada, mía. Han venido a la guardia civil. Me encanta. Este coche molesta en estos momentos aquí. Que por cierto, no sé si puedo entrar en la casa. Vale, no. Pues nada, chicos. Vamos a subirnos a nuestro coche. Eh, ¿habéis visto? ¿Qué está haciendo? Vale. Pues nada. ¿Qué pasa? ¿Qué ha muerto? Bueno. Cosas que pasan. Pues nada, chicos. El episodio lo vamos a dejar por aquí. Espero os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Con más y mejor. Así que un saludo. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.